... ...la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Albaida... ...el Colegio Inmaculado Corazón de María de Valencia... ...y el Grupo de Colores del Movimiento Cursillos de Cristiandad... ...fueron los ganadores del Festival de la Canción Vocacional... ...que ha celebrado su 38 edición en el Seminario Mayor en Moncada. ...en la categoría de niños la canción ganadora fue... ...Yo a ti te llamé, del colo parroquial de Asunción de Nuestra Señora de Albaida... ...en la categoría de Cuerda y Viento... ...se llevó el primer premio No Temas del Grupo de Colores... ...y en Instrumentación Libre la canción ganadora fue... ...No Temas del Colegio Inmaculado Corazón de María de Valencia. El festival al que asistieron más de 1.500 niños y jóvenes... ...contó con la participación de un total de 25 grupos juveniles... ...procedentes de parroquias, colegios, coros... ...y movimientos cristianos de la diócesis. El cardenal Cañizarés asistió al festival en el que presidió la Eucaristía... ...en ella animó a los niños y jóvenes a seguir a Jesús sin miedo ni complejos... ...haciendo referencia al lema de este año, No Temas. ¡Aplausos! Señora Buena Daniel... Queridos amigos, queridos hermanos... ...estemos muy atentos... ...a la llamada de Jesús... ...y sigámosle... ...sin ningún temor... ...sin ningún miedo... ...sin ningún complejo... ...sin que nos dé corte seguirle... ...y decir... ...que somos... ...sus discípulos, sus seguidores. Durante la jornada se instalaron en los jardines del seminario dos carpas... ...una de ellas para exponer al Santísimo... ...y otra para realizar actividades, juegos y dinámicas... ...orientadas a plantear la vocación. Los grupos ganadores interpretarán de nuevo sus canciones el próximo domingo... ...durante la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...en la Iglesia de Santa Catalina. ...lovadien... ...l ustér-no la Jornada Mundial Trump... ...durante la Jornada Mundial Trump... ...durante la Jornada Mundial Trump... ...elón en español Trump... ...caraße la Jornada Mundial Trump ...semente... ...caraße la Jornada Mundial... ...caraся la Jornada Mundial Trump... ...decele... Gracias por ver el video